Al haber concluido con nuestra agenda de trabajo para el día de hoy, es momento de hacer la transferencia de la presidencia de nuestro foro a la República de Corea, próxima economía anfitriona. Desde el Perú manifestamos nuestra amplia voluntad de colaboración con las iniciativas que se lancen desde la parte coreana y hacemos votos para la consecución de los objetivos y las metas planteadas. Ahora invito al distinguido presidente de la República de Corea a ponernos de pie para la entrega oficial del APEC 2025. Y permítanme además hacerlo con este símbolo de mando que usaban nuestros incas en el imperio inca, que es el barallo.